Joutuberos, hoy vamos a aprender cómo aumentar la rapidez y la potencia del ordenador con Jetboot, que es un programa gratis. Así podrás jugar o trabajar con más aceleración en tu computador. Jetboot tiene una superinteligencia para mejorar la velocidad y el rendimiento de tu ordenador. Ahora abramos Jetboot y aparece el programa que es muy fácil de usar. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, y aparece este link para descargar e instalar Jetboot. Y también aparece este link para aprender cómo eliminar navegadores espías y otros links para optimizar tu ordenador. Cuando se abre el programa, por defecto aparece en modo de juego. Para el tutorial, damos un clic en modo personalizado y después pulsamos sobre la pestaña Empezar Jetboot. Aquí aparece una barra gris que nos indica cómo se encontraba el ordenador antes. Y la barra azul nos indica cómo el ordenador ha aumentado su rendimiento en un 32%, que es muchísimo. Jetboot cuenta con la pestaña Restaurar, que sirve para dejar el ordenador tal como estaba antes. Como usted puede ver, es muy fácil de dar mayor celeridad al computador con Jetboot. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan, recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas, para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este.